Hacemos una cordial invitación para que vengan a nuestra escuela. Tenemos desde 45 días de nacidos, que es cuando detectan que hay una situación especial. Si son alumnos que pueden integrarse a las escuelas regulares, nosotros hacemos esa integración, ya sea en nivel de preescolar o en el nivel de primaria. Todo el programa de educación es exactamente igual, nada más con la única diferencia que nosotros hacemos las adaptaciones curriculares para que los niños puedan acceder a los aprendizajes. Nuestros niños entran a las 8 de la mañana, a las 12.45, tienen un receso de 15 minutos para que ellos tomen un snack y a las 1 de la tarde, de 1 a 3, entran a taller. Tenemos áreas donde nosotros reforzamos, son niños de especial, el área de rehabilitación, el área de estimulación sensorial, tenemos nuestros huertos escolares, también trabajamos con cantos y juegos, pues todas las áreas que se trabajan en un preescolar o en una escuela regular. Nosotros aquí los asesoramos, los guiamos a dónde ir, porque muchos de nuestros papás, ¿verdad?, pues desconocen por dónde partir para poder apoyar a sus hijos y aquí tenemos esta escuela que está para brindarles el 100% el apoyo y la educación a nuestros niños especiales. Gracias.